Este plan es un plan que viene desde la Presidencia de la Nación y sabemos que viene a cumplir también lo que dice la Ley de Educación Internacional dando la terminalidad, que es un objetivo que uno lo busca en todo sentido busca que el alumno termine, que culmine su estudio y bueno, es una buena manera de poder volver a tener contacto con ese alumno que alejó que terminó, que pensó que su estudio había quedado ahí y que traigo otra vez a la escuela y que pueda culminar su estudio una tarea pedagógica que cumplía a ese colectado Recibiendo alumnos estamos volcando a la base de datos de alumnos más antiguos que también porque son no solamente para los alumnos que terminaron hace poco tiempo sino que hay alumnos de mucho tiempo atrás, de otros planes de estudios que pertenecen a otra corte y claro, entonces estamos trayendo todos esos alumnos que han dejado con diferentes motivos para que termine su estudio